5 más entre paréntesis menos 9 paréntesis significa que se multiplica los que lo rodean o sea más por menos baja 5 más por menos es menos y ahora baja 9 9 tiene el signo menos aquel 5 no se eleve su signo así que se asume que es más y como son signos diferentes se restan los números la resta de 9 y 5 es 4 y se coloca el signo del mayor entre ellos el mayor es el 9 y su signo siempre que aparece para este lado o sea el menos respuesta menos 4 en las pantallas finales más ejemplos